Bienvenidos a Lorentix, hi, welcome back to my channel. Hoy les traigo bocaditos de causa limeña, los ingredientes en la cajita de descripción. Acá tengo las papas que ya están hervidas, peladas y calientitas, pasta de ají amarillo, jugo de limón natural, un poco de sal y aceite, que sea vegetal o cualquier otro, menos de aceite de oliva porque le va a cambiar el sabor. Lo primero que vamos a hacer es aprovechar que las papas están calientitas para triturarlos con un prensapapas, con un tenedor, con lo que tú tengas a la mano, por favor. Vas a empezar a ayudarte al final de un tenedor, es lo que más te recomiendo para los grumos que los que estás viendo ahí se deshagan en su totalidad. Esos grumitos los vamos a tener que deshacer. Vamos a agregarle ahora sal al gusto. Luego la pasta de ají amarillo. Esta yo la he licuado con vena y con las pepitas. A mí me gusta picante. Si a ti no te gusta picante, puedes licuarlo sin vena y sin pepita. Y también puedes usar el ají amarillo que viene en frasco envasado, que lo traen de Perú. Un chorrito de aceite, recuerda, no de oliva porque le va a cambiar totalmente el sabor. Vamos a agregarle jugo de limón natural. A mí me encanta acidita, así que le voy agregando de a poquitos. Y vas a seguir moviendo con el tenedor o con lo que tengas. En mi caso yo le agrego un poquito de colorante amarillo que no le cambia el sabor, ni el olor, ni nada. Solo le da un toquecito amarillito para la presentación. Ya que no estoy usando papas amarillas, que es lo que le da más colorcito. Luego te vas a lavar bien las manitos y vamos a terminar de deshacer todos esos pequeños grumitos con el calor de nuestras manos. Vamos a amasar muy bien. Puedes usar las dos manos. Al final, mira, la masa no se me pega. Como ves, para nada se me pega. Como si está bien suavecita. Cuando te quede así, ya quiere decir que están perfectas para poder armar nuestras bolitas para armar bocaditos. Viste que fácil es hacer esta masa. Puedes hacer ya la causa con el relleno que tú quieras. A mí se me ocurrió hacer la masa para que tengan la receta aquí completa. Y que vean que fácil que es prepararla. Yo hice varias bolitas, como estás viendo, con las manos. Bien formaditas. Y las vas a ir colocando en tu fuente. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar hojitas de perejil o de culantro. Y las vamos a colocar así, encimita. Bien pinchaditas y te van a quedar así. No te olvides suscribir a mi canal que es gratis, por favor. Y también seguirnos con nuestras redes sociales. Ya saben que posteo siempre fotos de lo que comemos aquí en casa. Y para el que ya sigue a Candy todos los sábados, yo le guardé un poquito de causa o de la masa de la causa a mi bebé. Ella es Candy, es mi cotón de tuliar y sale todos los sábados. Y la estoy sacando en todos los videos de los miércoles de las recetas peruanas y variajas. Ya saben que ella aprueba y aprueba. Te invito a ver la receta de la semana pasada, que son unas paletas de coco. Hasta la próxima.